Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiándose que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lit nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.